De todo un poco Bueno, ya aquí de regreso a De Todo Un Poco y ahora con el Pace Car del Indy 500 y con Luisa Meyser Cuéntame, Luisa, un poquito acerca de cómo es que funcionan estos carros porque los vemos en el mes de mayo por todo Indianapolis Sí, claro Nuestro patrocinador Chevy con mucho cariño los da los carros, los camaros para el mes de mayo para celebrar las fiestas y la anticipación para las 500 millas o sea que en esos carros 33 carros se van hacia los Board of Directors del Five Fighter Festival y ellos los ayudan a celebrar todo el mes de mayo nuestros ejecutivos aquí de IMS también tienen un carro igual yo obtengo unos carros para celebrar y compartir con la comunidad Sí, porque estos no son los únicos autos también tienen ustedes unas camionetas unas trocas bien grandes también, ¿no? Sí, claro muchos de nuestros ejecutivos manejan esas camionetas pero igual los camaros solo están aquí por el mes de mayo por el mes de mayo qué bonito y yo me voy a quedar con uno por un fin de semana el número 13 Sí me encanta es la tercera vez que me entregan el carro y la verdad es que es muy divertido porque cada vez que yo voy a restaurantes en la calle la gente como que te toca el claxon o te saludan o te dicen ay me puedo tomar una foto con tu carro que no sé qué entonces es una experiencia muy bonita y trae mucho reconocimiento a la gente para que sepa de que ya estamos mayo y que son las carreras y es parte del marketing ¿no? Sí, exacto y exactamente es porque los repartimos los carros porque igual la gente ve el logo la gente ve las placas porque las placas son únicas claro porque solo hay ciertos carros entonces para nosotros es una manera que podemos tener nuestro marketing y nuestro logo en la comunidad igual para que también la gente se sienta cerca de nosotros cuando a lo mejor no pueden venir pero el carro va a su comunidad bueno y parte de trabajar con la comunidad que es tu relaciones comunitarias que es parte de tu título ¿no? estás también trabajando muy de la mano con el área el departamento de marketing claro ¿cómo es que ustedes trabajan? ¿qué campañas tienen nuevas este año? influencers gente con la que están trabajando nueva ¿qué diferente han tenido este año? sí, para nosotros el mensaje que ha sido para este mes es mucho de familias tratando de educar a nuestra comunidad de los eventos que tenemos para atraer a las familias igual como el GMR Grand Prix niños 15 y menos menores de 15 años pueden entrar gratis igual para las prácticas igual para las clasificaciones todos los influencers que hemos tenido han sido mucho de familia así que tienen niños esos influencers y tratar de sacar ese mensaje para que la gente sepa de que este deporte y este lugar realmente es económico para venir te puedes traer tus coolers llenos de refrescos tus lunches tus sándwiches lo que quieras y realmente crear un ambiente donde familias se sientan seguras y igual entiendan lo que es ser parte de esa tradición cada mes de mayo sí y la verdad es que es eso la gente que vive aquí en Indianapolis sobre todo gente nueva que llega a vivir acá mi familia le encanta ir a las carreras y no solo las carreras sino que también dentro de las carreras en el mes de mayo hay muchísimas oportunidades de visitar el Indianapolis Motor Speedway que es literal una ciudad hace poco me enteré que también tiene un hospital sí 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 en el día de las carreras es el hospital más ocupado en todo el país así que en todo el país de Estados Unidos es el hospital que tiene más urgencias dentro de un día dentro de la también tienen ustedes lo que es un aeropuerto no aeropuerto pero tenemos un heliport ok un heliport el heliport el helipad para emergencias oh ok ok también tenemos también una warehouse tenemos nuestros propios carpinteros pinturas print shop así que todo lo que se puede hacer dentro de casa lo hacemos aquí wow es como una ciudad total bueno Luisa algo más que quieras compartir con la gente para invitarlos a que vengan este mayo 2023 ya sea a Card Day al Snake Pit o al mismo Indy 500 gente que sea fanático este año vamos a ir por Pato obviamente yo me voy a poner la camiseta de McLaren porque creo que Pato representa mucho de lo que son los latinos la juventud el habla hispana claro este que mensaje les podrías decir a todos aquellos que nos ven compren sus boletos porque ya todo lo que es el estacionamiento completamente se vendió o sea que los boletos están yendo poco a poquito así que si están pensando en venir están curiosos compren los boletos porque si no quien sabe a lo mejor ya no hay boletos para las clientes mías que sería una gran meta para nosotros no claro yo creo que esa es una gran meta y a la vez está para Indiana lo que representa tener un evento sold out como dicen ustedes el evento más grande de un día del mundial mundial porque no hay ningún otro deporte no hay ningún otro lugar para que tengas tanta gente en un solo día wow increíble ¿cuántas gentes que se espera? como unas 325 mil 325 mil bueno Luisa muchísimas gracias bueno ahora tenemos otra sorpresa pero para el siguiente segmento de todo un poco de todo un poco ¡Gracias! ¡Gracias!